Este es nuestro segundo día de manifestación y el punto clave es que nosotros estamos pidiendo una estabilidad laboral, un pase a planta de todos los empleados del Malbram, tanto de enfermeros, de todo el proceso de salud, más los chicos que están becados y terciarizados, que son los chicos de seguridad. Ellos tienen una empresa privada aparte y cuando esto se termine ellos no saben qué va a pasar con ellos. Los becados lo mismo, son chicos que están hace años, además de que esto se cree, están desde el SIC. ¿En qué condiciones actualmente están trabajando dentro del hospital? Nosotros estamos el 80% en contrato de guardia y el resto en becados. Así que bueno, volvemos a pedir esa estabilidad laboral. Tenemos muy presente que Malbram se creó para hacerle frente a esta pandemia y que cuando la pandemia termine o haya un 80% de vacunados y recuperados y la mayoría de los pacientes sea domiciliario, no va a necesitar internación y nosotros queremos saber qué va a pasar con nosotros. Después de la protesta de la jornada de ayer, ¿recibieron algún tipo de solución? No, no hemos tenido ninguna respuesta de ninguna de las autoridades, ni Ministerio de Salud, ni Gobierno. Así que vamos a seguir manifestándonos de manera pasiva. ¿Cuántos son los trabajadores? Alrededor de 140 personas. Ahora no puedo decir un número exacto de cada sector, pero ese es el rededor total. Nosotros estamos luchando por todos, cada uno de los trabajadores de Malbram, todos. Buscan la planta permanente. Exactamente, planta permanente. Que es algo que se ha prometido y hay muchas publicaciones del lado gobernador que los ha hecho públicas, que el personal iba a pasar a planta. No, solamente que ahora pedimos una respuesta para saber si realmente va a ser efectivo. Cada vez nosotros vemos más cerca, gracias a Dios, cada vez vemos más cerca el final de la pandemia. Se están abriendo más, hay más libertad para todos, están muchos vacunados. Cada vez la edad de la gente es menor para vacunarse. Entonces, pensamos que pronto el infectado COVID va a ser domiciliario. No va a necesitar una internación. ¿Y qué hacemos nosotros? O sea, ¿dónde nos van a ubicar? Ese es el pedido puntual. Por el tema de lo que ganamos, que hubo una publicación sobre lo que ganamos, quería dejar claro que solamente la terapia intensiva tiene ese tema de cobrar un poquito más porque trabajamos el doble. Nuestros guardias son de ocho horas. Nosotros para llegar a ese sueldo, y algunos lo superan, tienen que hacer 16 horas por día y tal vez venir en sus francos a trabajar. Porque recordemos que hace dos meses atrás, el mes pasado, la terapia ha estado saturada. Han necesitado más de 10 enfermeros mínimos para cubrir las necesidades de los pacientes críticos porque los cuidados son personalizados y los chicos somos pocos. Si bien nosotros decidimos cubrir esas guardias porque nuestra necesidad económica lo requiere, quiero dejar en claro que para llegar a esos montos lo hacemos trabajando y con sudor. Saben que el paciente de COVID es muy particular, necesitamos tener trajes especiales, tema de PP. Pasamos la mayor cantidad de la hora de la guardia vestidos, nos organizamos para poder comer, para ir al baño, pero seguimos vestidos, no porque nos impidan estar así, sino que la demanda del paciente es tanta que nosotros priorizamos estar con él, al lado de él, a cambiarnos e ir a comer algo, por ejemplo. Y se pasan las horas, se pasan las 16 horas y quedamos sin comer, sin ir al baño. Eso pasa mucho, eso pasa en sí en el personal de salud. Eso es algo común. Sobre el incremento salarial lo estamos hablando del tema ya, algo que se habla en el sistema de salud de hace tiempo. Somos mal pagos, eso todo el mundo lo sabe. Se arreglaron paritarias con un porcentaje mínimo hecho en cuotas, que no está acorde a la inflación. Muchos de los chicos acá tienen el ingreso menor, están al límite de la línea de pobreza. Si no es que son pobres, porque según las autoridades, 65.000 tiene que cobrar a una persona para no ser pobre, nosotros cobramos mucho menos. Salvo este grupo reducido de enfermeros, que al hacer guardias extras supera un poco, eso lo vamos a confirmar, si supera, pero también tienen que tener en cuenta cómo trabajamos nosotros para llegar a esos montos. Ni hablar que tal vez otra institución tiene el plus de poder trabajar en varios lugares a la vez. Nosotros podemos trabajar, la cosa es que nos acepten. Algunas veces decir malbranes, decir COVID, y es muy difícil que otra institución nos tome. No es imposible, pero es muy difícil. Y eso lo sufrimos todos. Todos, no solamente el enfermero, todos. Los chicos de limpieza, todos. Estamos estigmatizados. Entonces, si en un principio, cuando a nosotros se nos convocó por un sueldo mucho superado a lo que ganamos, con un 35% de plus COVID acorde a un sueldo, que terminó siendo 8.000 pesos y no fue igual para todos, que ganemos un poquito más y haciendo guardias extras me parece que no está mal y lo estamos reconociendo. Sí, ganamos eso, pero los trabajamos también. ¿Cómo sigue la protesta? Va a seguir así pacífica, porque es nuestra idea. No queremos interferir con nadie, no queremos quitar la libertad al otro. Nuestros pacientes van a seguir cuidados, que es fundamental para nosotros. Vamos a seguir con este tipo de manifestaciones, haciendo visible, porque creo que nuestra gran arma es eso. Hemos leído los comentarios de la gente, el apoyo, el gran apoyo que nos están dando, que estamos muy contentos por eso, quiere decir que algo bueno estamos haciendo. Y bueno, lo que sí queríamos pedir, de una manera formal, es si alguna autoridad del gobierno o del Ministerio de Salud podría hablar con nosotros, recibirnos, o nosotros recibirlos acá, no hay problema, con los brazos abiertos, con todo el respeto que se merecen, la doctora Manuela Ávila o la doctora Paladino. Bueno, nosotros hablamos con las autoridades del Marban, siempre tenemos muy buena respuesta, la doctora Carrizo y el doctor Godoy. También eso cabe recalcar, ellos nos han recibido, han recibido nuestros pedidos, hemos hecho reuniones, pero nosotros sabemos que ellos tienen hasta un límite, y que lo demás ya depende de otras autoridades. Así que estamos acá abiertos al diálogo, vamos a seguir con estas manifestaciones hasta que tengamos alguna respuesta. Gracias. 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 Gracias.